Buenas tardes a todos los que siempre están en nuestra página Balón Mica de Facebook donde solamente hablamos de fútbol. Hoy el día de hoy el equipo del Tipi Tapa visita hoy el Centro Juvenil Don Bosco, Ricardo Martínez. Buenas tardes, primer partido del equipo Los Cachorros en segunda división y lo van a inaugurar los muchachos de Tipi Tapa, Ricardo. Buenas tardes, claro que sí, Roberto Fajardo. Antes que nada, saludos a toda la afición de Hablemos de Fútbol con Roberto Fajardo. Una fecha histórica para el equipo Cachorro ya que hoy está debutando en el fútbol de la segunda división. Interesante porque va con un equipo muy bueno como el equipo de Ciudadela, un equipo que está siempre armado con buenos jugadores. Así es, bien, iniciando pues los primeros segundos del partido, vamos a ver pues qué tal se presenta el equipo de Los Cachorros que nos decía el señor Valladares que lo llamaron así de Romplón y no estaban preparados pues, pero ahí están los primeros momentos de este equipo de Managua que entró pues a sustituir al equipo de los chepeños de la Pascarazo nos parece y que hoy pues están debutando y estaremos pues nosotros siguiendo la segunda división también como parte de nuestro sentido como programa futbolístico donde solamente hablamos de fútbol. Así que señoras y señores, siempre siempre patrocinados por Multitrán y Compañía Limitada 26 años transportando el futuro de Nicaragua. 27 años transportando la Pascarazo